Continuemos leyendo la Palabra de Dios, la Carta a los Gálatas, la Carta que escribió el Apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo los textos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gracias a Dios hermanos y hermanas en esta noche, jóvenes convertidos, señoritas también y aún los que todavía no tienen al Señor en su corazón, estamos seguros y creemos en el Señor que la Palabra de Dios, los que han oído el Evangelio un día se van a convertir a Cristo, van a tener al Señor en su corazón, porque ser de Jesucristo es una gran bendición, es una gran bendición ser de Jesucristo. Hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que han entregado ya su vida al Señor, sin duda han experimentado una paz en sus corazones, porque hay jóvenes que han creído desde su temprana edad de 12, 13 años, 15 años, no sé si todos los jovencitos que hoy están aquí con nosotros y han creído en el Señor Jesucristo, si no es importante recibir al Señor por la fe en sus corazones, porque trae una bendición a la vida. Dice la Palabra que cuando uno se convierte al Señor, según la Carta a los Efesios 1, 13, desde que nosotros nos convertimos a Cristo, recibimos un poder, recibimos el sello del Espíritu Santo que es la garantía de nuestra salvación. Dice la Palabra de Dios que con el Espíritu Santo, teniendo en cada uno de nosotros, tenemos hermanos y hermanas, los jóvenes que tienen al Señor en su corazón, no solamente los de edad avanzada tenemos esta bendición, sino todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo tenemos un poder. El joven tiene un poder. Ese poder es el Espíritu Santo de Dios que mora en el corazón, que está en nosotros los creyentes, con la cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Ese es un poder que nos ayuda, que nos instruye, que nos guía mientras caminamos sobre la faz de la tierra. Por eso es una bendición de recibir al Señor en el corazón. Es maravilloso tener a Cristo, porque al saber la bendición que tiene o que logra llegar a tener un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un jovencito que llega a creer en el Señor. No solamente llega a tener paz, no solamente llega a tener su nombre inscrito en el libro de la vida. Porque eso es lo que nosotros oímos por el Evangelio, que cuando creemos en el Señor Jesucristo, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Somos perdonados, limpiados con la sangre de Jesucristo, preparados para estar con el Señor por la eternidad. Pero además de toda esa bendición que el hombre, que el joven, la señorita recibe, el perdón de pecados, la vida eterna recibe un poder. El creyente tiene un poder y es el Espíritu Santo de Dios. Por eso un día dijo el apóstol, pero tenemos nosotros en vaso de barro este poder para que la alteza, la grandeza, la gloria sea de Dios y no de nosotros. Pues este poder que hay en nosotros, hermanos jóvenes y señoritas, si tienen al Señor en su corazón. El Espíritu Santo tiene frutos. Y estamos leyendo la palabra de Dios, un listado de los frutos del Espíritu de Dios. Pero solo queremos tomar uno esta noche. Y está en el texto 23 que dice, mansedumbre, templanza. Esta es una de las virtudes de los creyentes. Todas estas cosas, los nueve frutos del Espíritu Santo llegan a ser cualidades, llegan a ser virtudes del hombre. Esto no se nace con ellos. Llegar a ser un joven, una señorita que llega a amar a Dios, que llega a tener confianza en Dios, que llega a ser un creyente bondadoso, un joven bondadoso, un joven cuya templanza se ve, no se adquiere de la noche a la mañana. No se adquiere de la noche a la mañana. Muchos de nosotros, estando en nuestra incredulidad, no teníamos esta virtud. No teníamos esta cualidad. Nuestro temperamento es muy fuerte, hermanos. ¿Quiénes se pelearon estando en su incredulidad? De los que hemos creído en el Señor. ¿Quiénes que cuando son humillados por sus amigos, por sus compañeros, o se les expresa una palabra que llega a ofenderlos, no nos quedamos con ello? Sí. O devolvemos las mismas palabras, o nos ponemos a golpes, porque nuestro temperamento no lo podemos controlar. La templanza es la prudencia. Un creyente templado, un joven templado, es un joven que es prudente. Un joven cuidadoso, que cuida sus acciones, cuidadoso en sus actos, en sus palabras. Pero eso no se adquiere, hermanos. Se adquiere a través de la obediencia a la palabra de Dios. Si usted lee el capítulo 5 y los textos 16 en adelante, el apóstol escribe diciendo, «Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiéreis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley». Tenemos aquí la recomendación. Por eso, hermanos, los jóvenes, las señoritas, tenemos todo creyente, tiene una lucha, pero los jóvenes también tienen una lucha grande. Los deseos, las pasiones juveniles, como dijo el apóstol a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Hay algo que el hombre, que el joven y la señorita batalla, tiene una continua batalla todo el tiempo, es una lucha. Pero si nos dejamos guiar, si el joven, si la señorita se deja guiar por los consejos, por la enseñanza que el Espíritu Santo impide, comparte, a través de los ministros que Dios levanta, por los consejos que recibimos, poco a poco, cada día, vamos perfeccionando esa templanza en nuestra vida, en la vida de la juventud. Porque muchos de los que hoy somos tranquilos, no éramos así en la incredulidad. ¿Sí? ¿A cuántos golpeó usted de los que ya somos mayores en su incredulidad? Porque no teníamos esta bendición. Pero gracias a Dios, por Jesucristo, hermanos, por el Espíritu Santo. Por eso, si el joven entrega su vida al Señor, su carácter, su forma de vida, se va transformando de día en día, hasta llegar a la perfección, hasta llegar, ¿sí? A ser un creyente perfecto, cuyas cualidades son visibles. A esto lo dijo, expresó el apóstol Pedro en la segunda carta, vamos a leer la palabra de Dios, la segunda carta que escribió el apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios, por eso un día dijo, Santiago, ¿de dónde vienen las guerras, los problemas? No son de vuestras pasiones, ¿sí? Dice la palabra, gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios, el capítulo uno de la segunda carta que escribió el apóstol Pedro a los expatriados. Oigamos la palabra de Dios, cinco los textos en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. Usted puede continuar leyendo, pero las palabras que queremos tomar aquí es donde dice al conocimiento dominio propio. Esa templanza, hermanos, un creyente que llega a tener un carácter, una virtud, llega a ser un creyente que logra tener dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es la capacidad, es el poder de poder controlarnos a nosotros mismos, controlar nuestros deseos, ¿sí? Esos deseos excesivos que llega a tener el hombre y la mujer, el joven, la señorita. Es un dominio, el dominio propio, esa templanza llega a ser dominio propio. Podemos controlar nuestro carácter, podemos controlar nuestra forma de vida, hermanos. Pero, ¿cómo podemos nosotros tener dominio propio si no tenemos conocimiento cuál es la voluntad de Dios? Por eso el apóstol Pablo un día dijo que nosotros debemos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, esa voluntad que es agradable y perfecta. ¿Qué quiere Dios de los jóvenes? ¿Qué quiere Dios de las señoritas? ¿Usted venía oyendo que es bueno llevar el yugo desde la juventud? Es bueno llevar los consejos, los mandamientos del Señor. Conocer cuál es la voluntad de Dios es llegar a tener conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios en la vida de cada uno de nosotros? Y al tener ese conocimiento, hermanos, el conocimiento en el Señor Jesucristo, como dijo el apóstol, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocer cuál es la voluntad de Dios, conocer el propósito de Dios, hermanos, hermanos, y estamos dispuestos, el joven, la señorita, dispuesto para obedecer esos consejos de parte de Dios, va a tener su lucha, ¿sí? Va a tener su lucha. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, porque el apóstol escribió diciendo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, eso es conocimiento, ese es saber qué es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Dice que el deseo de Dios es la santificación que os apartéis de fornicación. Porque hay jóvenes que van creciendo, hay señoritas que van creciendo, hay jóvenes que ya entraron en la etapa de la adolescencia, ya quieren tener novios las señoritas, novios los jóvenes, ¿sí? Si no tiene dominio propio, si no puede controlar sus deseos, esos deseos que batallan contra el alma, que dice la palabra de Dios, los deseos de la carne, si no tiene dominio propio, puede fracasar. Y eso es lo que quiere evitar el señor, por eso la instrucción, por eso la enseñanza para todos, pero sobre todo a la juventud. Yo siempre digo a los hermanos que si están en noviazgo, por favor, que estén en lugares públicos y no estén a escondidas, ¿sí? Hay jóvenes que se besan como que si fueran ya pareja. No es así. No tienen dominio propio. Están en exceso y corren peligro. ¿Por qué hay fracaso? Porque no hay dominio propio. Porque no hemos entendido cuál es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El señor quiere jóvenes cuyas mentes pueden ser controlados. La templanza es una cualidad, es una virtud que llega a tener el joven, la señorita. Muchos de los amigos dicen, y no te has acostado con tu novia, tú no eres hombre. Oiga, eso es serio. El que tiene dominio propio, tiene conocimiento de Dios, no dice que Dios desea que yo me santifique, que yo guarde mi vida, porque yo quiero servir a Dios, porque tiene conocimiento. El que no tiene conocimiento, hermanos, oigamos lo que dice la palabra de Dios, porque el tiempo se va. Proverbios 25. Oigamos lo que la palabra del Señor dice. Alguien que no tiene dominio propio. El dominio propio es sumamente importante para que no tenga que sufrir en el futuro. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 25, el texto 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, está descontrolado. Un joven, una señorita, un creyente que no tiene dominio propio, es como una ciudad derribada y sin muro, no tiene protección. No tiene protección, es considerada como una ciudad derribada y sin muro. Así es el hombre cuyo espíritu no puede ser controlado, cuyo espíritu no tiene rienda, está descontrolado completamente. Siempre aconsejamos a la juventud, a todos los que ahora tienen el conocimiento, porque ya teniendo conocimiento de lo que la palabra de Dios o la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios y no quiere obedecer y a Dios le inculpa si sin duda hay consecuencias. Sí, hay muchos hermanos, yo conozco a algunos jóvenes con las personas, algunos han sido disciplinados porque no tienen dominio propio. Entonces tendríamos que examinarnos si tenemos este poder. hermanos, dice la palabra de Dios que el hombre sin, que su espíritu no puede controlar sus emociones, sus pasiones, sí, las pasiones de la carne muchas veces se salen de control. Llega a ser una vida desordenada, un joven desordenado en su espíritu, por eso los jóvenes que entran en la adolescencia hay que tener temor de Dios, hay que tener temor de Dios si es de Jesucristo, hay que procurar temer a Dios para no caer en la lascivia. Usted puede ver lo que el apóstol Pablo escribió a los gálatas por el Espíritu Santo el deseo de la carne. Si el joven, la señorita, se descontrola, hermanos, eso va a ser para ruina. Es un joven que va a ir a la ruina. Por eso la importancia de tener a Cristo en el corazón porque el que tiene a Cristo tiene un poder. Por eso dice la palabra de Dios que el creyente que tiene ese poder. Lo que pasa es que a veces desconocemos esa verdad. Desconocemos esa realidad, hermanos. Por eso es importante ser instruidos, ser enseñados, que conozcamos nosotros qué tenemos, qué somos y qué hay en nosotros. parecemos simples, no. En usted, joven, señorita, todo aquel que ha creído en el Señor Jesús tiene un poder. Ese poder es sin igual. Ese poder es maravilloso. Ese poder nos instruye, nos aconseja, nos amonesta, hermanos, para que nos vaya bien en la vida. Dice la palabra de Dios, como ciudad derribada y sin muro, así es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Está descontrolado. ¿Sí? Caen en los vicios, caen en las cosas más bajas de este mundo y ya no tiene control el joven. Se descontrola totalmente. Y un espíritu descontrolado, hermanos, es una mente descontrolada y es difícil volver a ordenarlo. Cuesta. Pero si los jóvenes entienden, comprenden y entienden la palabra de Dios, reciben los consejos de parte de Dios, ese dominio, hermanos, llegar a tener dominio propio es una bendición. Que no se logra de la noche a la mañana, sino que es a través de oír siempre la palabra de Dios, los consejos de Dios y procurar obedecer y llegar a decir como un día dijo el Señor cuando se halló de rodillas en el Getsemaní, cuando oró al Padre, si quieres, dijo Él, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. el que se deja guiar por el Espíritu, por el poder que hay en la vida es guiado por el Espíritu Santo y no va a hacer su propia voluntad y el que no se deja guiar por el Espíritu de Dios, el que no recibe los consejos de parte de Dios está haciendo su propia voluntad y al hacer nuestra propia voluntad vamos en decadencia vamos totalmente a la ruina vamos a un descontrol a una vida desenfrenada ¿sí? por eso hay muchos que han fracasado en la vida por eso hermanos y es lo que queremos el Espíritu Santo desea evitar a la juventud la juventud que está siendo instruido que está siendo enseñado por el Señor porque si el joven logra tener dominio propio es aquel que puede decir con autoridad no al pecado le invitan a tomar una cerveza tiene dominio tiene capacidad para decir muchas gracias pero yo no bebo lo invitan a fumar tiene capacidad para decir muchas gracias pero yo no comparto eso si he determinado santificarme he determinado guardar mi vida para servir a Dios si es una determinación y logra tener esa capacidad pero hay que ejercitarlo si hay que ejercitarlo o sea hay que practicarlo y cuando se practica ya cuando el joven se da cuenta llega a los 18 20 años es un un creyente fuerte es un joven fuerte es un joven que no es fácil que el enemigo lo va a derribar porque está desarrollando ese dominio esa capacidad de decir no al pecado la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo dice la palabra dice la palabra de Dios capítulo 1 dice la palabra porque los frutos del espíritu son muchos hermanos pero la templanza que llega a ser una virtud que es una virtud una cualidad por el cual llegamos nosotros a tener dominio propio poder controlar nuestros deseos nuestras pasiones desordenadas pasiones excesivas si deseos descontrolados gracias a Dios por el Señor Jesucristo siete el texto porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio gracias a Dios hermanos jóvenes y señoritas hay que creer lo que estamos hallando en la palabra de Dios hay que creer que el que tiene a Cristo en su corazón Dios le ha dado si un espíritu de poder una capacidad que no es fácil alcanzarlo si hermanos solamente por la misericordia de Dios por la gracia de Dios los que hemos creído en el Señor Jesucristo tenemos en este cuerpo tenemos en nuestra mente un poder porque ahí está el campo de batalla el espíritu dice la palabra de Dios porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía por el cual nosotros podamos titubear para decir no sino con con toda autoridad con toda seguridad de decir no al pecado poder controlar las emociones si hermanos porque hay un hay algo que sucede en la juventud se desbordan las neuronas y eso es y eso es complicado para la juventud pero poder controlar nuestras pasiones solamente lo podemos hacer en el nombre del Señor con la ayuda del Espíritu Santo ese espíritu de poder que Dios nos dio dice la palabra dice la palabra de Dios de poder de amor y de dominio propio gracias a Dios hermanos por esta bendición que Dios nos ha concedido a todos los creyentes pero sobre todo a la juventud que la juventud sepa conozca que tiene y por eso invitamos a los que todavía no han creído en el Señor Jesucristo a procurar recibir al Señor por la fe en sus corazones para tener este poder porque lo que pasa es que cuando nosotros no tenemos este conocimiento desconocemos esta verdad maravillosa entonces nosotros luchamos contra nuestras pasiones luchamos con nuestro carácter luchamos contra todo lo que es desagradable delante de Dios con nuestras propias fuerzas y al luchar con nuestras propias fuerzas no vamos a lograr la victoria no vamos a triunfar pero si creemos que tenemos en cada uno de nosotros un poder maravilloso hermanos saldremos victoriosos saldremos adelante por eso la palabra de Dios dice volvamos a la segunda carta que escribió el apóstol Pedro capítulo 1 dice la palabra de Dios 10 el texto por lo cual hermanos tanto más procurada ser firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás gracias a Dios hermanos por la palabra de Dios por los jóvenes y las señoritas que han creído en el Señor y los que se van a convertir que conozcan que es lo que llegan a tener cuando entregan su vida a Cristo y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones 279 tú y yo soy Jesús ya escuché tu voz de tu amor andando a mí más adentro en alas de fe subir y más cerca estar de ti aún más cerca 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 de tu cruz llévame tu salvador alma cerca 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 de tu cruz llévame como el pastor a seguir a ti me consagro hoy constreñido por tu amor digno espíritu alma y cuerpo hoy por servir por servir de mi Señor por servir nacerla cerca de tu cruz llévame como salvador a una cerca 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 de tu cruz llévame o buen pastor ¡Gracias! 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 Jesús, llévame, hombre, pastor. Gracias, te damos una vez más en el nombre bendito y santo de tu hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien, Padre, te alabamos, te bendecimos y engrandecemos tu nombre, porque es bueno y ha sido bueno para con nosotros, Padre Celestial, habiéndonos regalado este otro día más, que nos concedes, Padre Celestial, podernos presentar una vez más en tu presencia, Padre, en gratitud hacia tu santo nombre, Padre, porque por las bendiciones que tú nos has regalado, Señor, en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida material, dándonos el sustento, bendito Dios. Gracias te damos, porque también hemos venido para escuchar tus palabras, Señor. Sabemos, Padre, que esa palabra tuya, que ha sido sembrada, Señor, en los corazones de los jóvenes, esa palabra dará su fruto, Padre Celestial, para la cual tú la has enviado y es lo que anhelamos, Padre, que esa palabra tuya, Señor, pueda, bendito Dios, guiar, instruir, bendito Dios, a los jóvenes, bendito Dios, desde que su temprana edad están en tu presencia, oyendo tus sabias enseñanzas, Padre Celestial. Queremos encomendar en tus manos a la juventud, bendito Dios, que esta noche se ha hecho presente para escuchar tus consejos, tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que una de tus palabras quede en el corazón de los jóvenes y de las señoritas también que se han acercado, bendito Dios, delante de ti. Te rogamos, Padre, aún por los jóvenes que no pudieron llegar, que no se acercaron en este día, Padre Celestial, pero tú conoces, Padre, la juventud de esta congregación, en tus manos los encomendamos, Padre, guardándolos, sustentando, bendito Dios, a los jóvenes, ayudándolos en su vida espiritual, Señor, a los recién convertidos, recién bautizados, y aquellos jóvenes que aún, bendito Dios, no se han bautizado, que solamente son convertidos, tú los has de guardar, Señor, en tus fieles cuidados, Padre Celestial. En esta noche, Padre, despídenos en paz y recibe las gracias que por todo te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los jóvenes, a las señoritas, al pueblo del Señor que hicieron acto de presencia en esta noche. La próxima enseñanza para la juventud será el primero de junio, si el Señor así nos concede la vida, el primero de junio. También nos informan que hay refrigerio para todos en la parte de abajo. Hay que bajarse en la parte de abajo y tomar su refrigerio. Y buenas noches a todos. Buenas noches a todos.